Hola Marco Antonio, muy buenas noches, hoy 30 de mayo queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de tu esposa y tus hijos, somos el mariachi juvenil de Colombia. Por el abuelo yo vengo, dicen que nací en el norte, me dicen que soy guerrero, voy de la chica a semana, voy de la chica a sombrero, ya verás tu semana. Por el abuelo yo vengo, que me sienta la tambora, me toca en el que dicen que soy niño perdido, y por el mismo el ganito, por llegar tu parecita, vaya ya, vaya ya. ¡Bravo! Bueno fuerte el aplauso por favor Para el cumpleañero que se escuche A ver donde está el señor Marco Antonio Esto va con muchísimo amor Para ustedes de parte de su esposa y de sus hijos Para celebrar su vida Celebrar su cumpleaños Y vamos con el Happy Birthday Vamos con esto que dices Y arriba las colombinas A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y a Marco Antonio A mi verde y tuyo Y que los cumpla feliz Que los cumpla cumplir Que los sigas un acuerdo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Vida fuerte las colombinas Hoy vamos a entonar una canción Vamos a festejar con emoción Vamos a decirle con amor Te lo felicitamos Y que sigas cumpliendo a muchos más Que la virgen te tiene que cuidar Que de mi padre De nada en la vida Le faltará Y arriba esas colombinas Y que los cumpla feliz Muy feliz Que estamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Que estamos todos en esta reunión De esa mitad de él Llegamos aquí Pa' compartir Pa' compartir esa canción Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos años Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ay, que no te cuide Que no te cuide bastante Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Que un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Hoy soy muy feliz contigo Valgo mucho Para mí Con el corazón Te digo A ver la esposa Olvidemos Olvidemos El pasado Y lo que Dime la gente En la verdad es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que te amo Y me amas Para siempre Vale mucho Un buen amor Con el perdón Ha crecido Y hoy sé Que el llanto Sirvió Para refrazar Para refrazar El nido Olvidemos El pasado Y lo que Dime la gente La verdad es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos Y vivamos El presente Lo que importa es Que te amo Y me amas Para siempre Y el aplauso Y el aplauso que se escuche Bien bonito Continuamos de canciones Claro que sí Vamos con esto ¿Qué dice? Copa de champán Para que la esposa Y las damas Lo saquen a bailar Vamos con esto ¿Qué dice? Así Bueno y para que lo saquen A bailar A su salud Bueno y ¿Quién lo va a sacar A bailar? ¿Quién va a ser la pareja? Bueno vamos entonces Con esto Ya tenemos pareja Para el cumpleañero Y los demás Con las palmitas Bien chévere Esto que dice Así Una copa de champán Te venimos a brindar Dos amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar La canción del capi verde Que los rellos del sol Terminen Que la vida Siempre te sonría Por los años Hoy vas a cumplir Y te hablar De los años de vida Y todos vamos a ser San Juan Tres tu paz Brindaremos contigo Esta noche Por los años Que hoy vas a cumplir Cuando estén Repicando Las doce Es el que tiene Las palmitas A bailar Si debemos Señores con gusto Este día De placer Tan dichoso Que en tu santo Te encuentres gustoso Y tranquilo Tu fiel corazón Vive, vive Feliz En el mundo Sin que nadie Perturba tu mente Y pondremos Un clavel En tu frente Con las cuchas Y perlas Del mar Suena De un recuerdo A qué edad De la infancia Que al fin ya pasó Celebremos Este día Tan dichoso Tu familia Mariachi Y yo Fuerte la causa Para nuestro Cumpleañero Que bonito Claro que si Bueno continuamos De bonitas canciones Pero antes Quiero saber Si el cumpleañero Tiene alguna palabra Algunas palabritas Para su familia Que tiene que decirle Su familia Esta noche Si señor Pues mucho Mucho tengo que decir Me dieron la gran sorpresa Porque no No me lo esperaba Les agradezco a todos Por estar aquí Acompañándome Celebrándome Este cumpleaños De verdad que De todo corazón Muchas gracias Y Sorprendido No me lo esperaba Todo está muy bonito Muchas gracias Muchas gracias Para todos Fuerte el aplauso Bonito Si señor Pero cuál es la canción Que se va a cantar Cuál es la que va a cantar Claro que sí Bueno y esta canción Para nuestra reina Murió el amor Adiós amor Adicto al dolor Bueno vamos con una canción Bueno vamos a arrancar Con un popurrí Ranchero De parte del mariachi ¿Y esto qué dice? Esto es un mano a mano Un mano a mano Vamos a ver quién gana Si las mujeres O los hombres Vamos a hacer una prueba A ver quién es esa De mejor en los temas Vamos a hacer un popurrí De mujeres y de hombres ¿Qué es el que manda a la casa? ¿Listo? Y esto Y bueno Y dicen las mujeres Bueno yo veré Las mujeres a sacar la cara Con esos temas bien bonitos Yo sé que se los saben Bueno vamos entonces Con las güeritas Esta noche Bueno chicas A cantar esa canción Bien bonita ¿Qué dices? Y ya estoy He decidido Seguirlo intentando Tú Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Murió el amor Murió el amor Mira tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada No sabe Mentir No tiene caso Continuar Así Si no me amas Es mejor Para ti Como dice Como dice Desde hace tiempo Mira sin marcha Atrás Porque sería fatal Adiós Enamoró de tu vida Lo dijiste una vez Pero hiciste creer Como me duele perderte Me resentir Me resentir Olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me Ese aplauso bonito Bueno Bueno y una bollita Las mujeres A ver Donde están las chicas Que vamos a sacar la cara Eso Bien bonito Este tema ¿Qué dice? Bueno vamos a ver Quienes son los que mandan Ahora Ahora Habla de las mujeres Vamos a ver Quienes son los que mandan De verdad En esta casa Bueno vamos chicas ¿Qué dice? Hoy quiero brindar Por tu maldito amor Aunque parezca que Soy adicta al dolor Por tu maldito amor Aunque parezca que Soy adicta al dolor Tu piensas que soy tonta Que no me doy cuenta Pero lo que no sabes Es que perdí la cuenta De todo lo que me hiciste Y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones Con tu sex Ya me las sé Tú me dices que soy gana Que soy loca Y hago la mano Pero me toca aparentar Que soy la única en tu cama Mi corazón dolido Aunque se muere por ti Yo sigo convencida Que nací para ti Mi corazón dolido Aunque se muere por ti Te sigo preguntando ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así? Mi amor Y yo te amo Y yo te amo así Voy a confesarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes que cómo? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y fue yo que hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu amo ¿Qué te has compilado? Si no fueron muchos Solo fue con una Si estaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Yo no eres ninguna Y en la casa El amarito Que se escucha Es una señora Arriba, 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 arriba Claro que sí Bueno chicas Arriba los palmitos A ver mujeres Ya se han buscado Que saben esto Vamos a cantarle bien fuerte A ganarle A los hombres Eso que dice así Que porque sea bonito Buen amante Y bien para otro Crean que de llorar Es verdad que está muy bueno Que todo lo hace bien hecho Más no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Que si me vuelvo a contar Lo que tengo es verdad Que para el ser mucha mujer Se me dice Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y levante La reza de su mamá Que yo buscaré Que me den pasión Que siento muy hembra Para llorar Para un hueón Bueno, sí señor Seguimos con eso Bueno, la siguiente canción No vayan a pensar Que yo soy así, por favor Para rematar Yo soy un maga del mundo Que ando por el mundo Pero llamo amor Yo soy un muy querido Pobre, muy sincero Con el corazón ¿Cómo dice? Me gusta la parra Hay mujeres buenas Vivir con amigos Con siempre lo quieras Me gusta la vida Me encanta el amor Soy un cantorero Con el corazón Y a mí me gusta la parra Y a mí me gusta la mujer Escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Hola, mariachi Y darle gusto a mis placeres Sí señor Con el corazón Puro mariachi Y darle gusto a mis placeres ¡Claro que sí! Bueno, bueno Llegó el momento de las palabras de la esposa Quiero saber qué tiene que decirle la esposa A ella ¡Oh, Gloria! Lo único que tengo que decir Es que le agradezco a él Por compartir conmigo Todos estos años Que lo quiero mucho Porque es casi la mitad De la vida que hemos pasado De cada uno Que con mucho cariño Y mucho amor Se hizo esto Espero le haya gustado Y lo queremos mucho Fuerte el aplauso Bueno, bueno Quiero hacerte entrega De este pequeño Sé que con muchísimo amor Con muchísimo cariño Ya nos queda una última canción Yo quiero que su merced Le elija de pronto Alguna que quieras escuchar O si quieres el show Del zapateo del mariachi O alguna en especial Tenemos mi querido Cascarrabias Mi querido viejo Alguna de amor De pronto te amaré Toda la vida ¿Cómo han pasado los años? Contigo en la distancia Si quieren el show O el show del mariachi También Sí, el show Listo, vamos Con el show del mariachi Y con esto nos respondimos Así que atento Con el zapateo mexicano Porque vamos a zapatear Todos ahorita Listo Qué pasito Qué pasito El zapateo Con el quiso Viste el muchacho Y arriba Las palmitas Pal, 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 pal Eso, las palmitas Ay, lucero, lucero, lucero Es el nombre que yo llevo Ay, las palmitas Arriba Pa, 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 pa Y dice María Chilico Venir de Colombia Vamos Y en mis días Y en mi noche Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Estoy contemple Ay, lucero Ay, lucero, lucero, lucero Es el nombre que yo llevo Mariachi Que lo baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao 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 El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao 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 Bueno, me van a acompañar Con el mariachi A ver, chicos Vas a elegir un mariachi De la cintura por detrás Igual que este su marzo Se va a hacer con otro mariachi De la cintura por detrás Por favor, te vas a hacer Con el que más le guste Todos estamos de solitos Solteritos Súperse con otro mariachi Y el que más le guste Miren por acá Por acá me falta el guitarro Miren por acá 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 Y el cumpleaños Se va a hacer con nuestra cantante En el centro Por favor, lo acompañas Excelente Y comenzamos a la cuarta de cuatro ¿Listo? Inice Un, dos, tres, cuatro Y arriba las palmitas Cha, 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 cha Se prende la fiesta Esta noche Y mueve Venga la maicena Esta noche Doy cerrucho 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 Que le voy a dar Cerrucho 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 Que yo soy el que la clava Clava Clava, 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 clava Clava, clava, clava Clava, clava, clava Yo soy su garbitero Yo soy su garbitero Excelente Bueno Ahora se van a hacer Del ladito de su mariachi Y vamos a hacer El zapateo mexicano ¿Listo? Y dice Mariachi Juvenil de Colombia Va Igualito Sí, señor Y ahora vamos Con el baile del perrito Mariachi Juvenil de Colombia Va El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao Pua, pujao Pua, pujao El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pujao Pua, pujao Pua, pujao Y en mis días y en mi noche Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Hey, hey Y en mis días Y en mi noche Yo me duermo Me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Hey, hey A ver como dice ¡Jauaico! Luceno, un aplauso para ellos, también para el cumpleañero, también para ustedes hermosas gamas. De esta manera se les pide su mariachi juvenil de Colombia, pueden tomar asiento. De verdad, gracias por su aporte. El cumpleañero que cumpla muchísimos años más. Y hasta una próxima oportunidad. ¡Sí, señor!